Hola amigos de Tecetra, hoy estamos con Ricardo de Fitbit, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre el Fitbit Altra HR. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por el tiempo para poder platicar un poco acerca de este dispositivo. Quisiera simplemente comenzar con el título del dispositivo que creo que se describe en una simple frase, que es el dispositivo más delgado que existe hoy en el mundo con monitoreo de frecuencia cardíaca continuo. Y cuando digo continuo, quiero decir que este dispositivo básicamente te permite entregar 24 por 7 información de tu estado de salud, te provee la información para que tú como usuario del dispositivo puedas tomar las mejores decisiones y eventualmente puedas mantenerte motivado durante todo el día para lograr tus metas de salud y de fitness, ¿no? Ok, ¿y cómo se compara este nuevo Fitbit Altra HR versus los anteriores Fitbit? Bueno, yo creo que algo que es precisamente una novedad en este dispositivo es que integramos una tecnología que se tuvo que modificar de alguna manera y crear específicamente para poder poner el monitor de frecuencia cardíaca o el lector de frecuencia cardíaca en una pulsera tan delgada y estilizada. La adición precisamente de la frecuencia cardíaca es este dispositivo completamente diferente a los que teníamos en el mercado. Para todos los usuarios hay diferentes tipos de necesidad. Este producto satisface las necesidades de las personas que requieren un poco más de información específicamente cuando están haciendo su actividad física, lo que les permite la integración de esta nueva tecnología o la tecnología Pure Pulse que tenemos de Fitbit en la muñeca ahora con alta HR, les permite, bueno, primeramente medir con mayor exactitud las calorías que están quemando, a diferencia de dispositivos en donde no tienes el monitor de frecuencia cardíaca o la frecuencia cardíaca como tal. Y también permite poder entrenar por zonas y ayudar a la gente a que pues no entrene de más o entrene de menos en una zona realmente que no les conviene, sino en la zona adecuada para que quemen las calorías que su corazón necesita. Y por otro lado también les permite hacer un tracking de la frecuencia cardíaca en reposo, que es uno de los principales elementos de información que pueden tener las personas para saber cómo está su estado cardiovascular. Ok, o sea que básicamente el dispositivo, por lo que he estado probando, yo no le tengo que decir qué actividad estoy haciendo, sino que él la detecta y empieza a hacer el seguimiento, ¿cierto? Correcto, de manera automática sabe cuál es el tipo de ejercicio que estás haciendo, si estás caminando, si estás corriendo, inclusive si estás jugando baloncesto, básquetbol, sóccer, tenis, tienen ciertos algoritmos que identifican automáticamente cuál es el tipo de actividad que estás haciendo y comienza entonces a hacer el monitoreo. En la aplicación, en el momento en el que termines tu rutina, en automático te va a decir en la aplicación cuál fue el ejercicio que hiciste. Si hiciste una combinación de tres o cuatro diferentes ejercicios, en automático van a aparecer los tres o cuatro diferentes ejercicios con su nombre que hiciste durante la rutina de ejercicio del día. Ok, ¿y qué cosas no puedo hacer con el Alta HR? Bueno, yo creo que prácticamente puedes hacer todo menos nadar. Este dispositivo es resistente a las salpicaduras y al agua, pero no es un producto que puedes sumergir, es lo único que no tiene. Sabemos que este dispositivo lo utilizan mucho la gente que normalmente hace actividades no necesariamente acuáticas, que las personas que buscan la frecuencia cardíaca y entrenan por zonas, entonces creemos que es el producto ideal precisamente para esta gente que no nada más lo necesita inclusive para la parte del entrenamiento durante las mañanas o en el momento en que hagan su rutina de ejercicio, sino también quiere medir la salud a lo largo del día, debido precisamente a la posibilidad que tenemos de hacer el monitoreo 24x7 durante prácticamente siete días, que es lo que dura la batería. Bueno, ¿y cómo se compara este dispositivo versus otros del mercado, como un Apple Watch y otras bandas que existen por ahí? Bueno, en el caso de Fitbit nosotros tenemos un conocimiento muy fuerte, de hecho en el DNA de Fitbit comenzamos nosotros a trabajar mucho en poder proveer las herramientas de información y de motivación para que los clientes puedan llegar a lograr sus metas de salud y de fitness o de actividad física. Entonces yo te diría que básicamente es la especialización que tienen nuestros dispositivos de una manera muy sencilla y muy fácil a través tanto del dispositivo y interacción con la aplicación, el poder lograr que los clientes puedan lograr estas metas. Y incorporamos también algunos otros elementos que básicamente son nuestra comunidad. Tenemos una comunidad, la comunidad, una de las comunidades más grandes que existen de health and fitness en el mundo, que ayudan precisamente a que la gente se involucre mucho más y se comprometa mucho más con sus objetivos de salud. Perfecto, muchísimas gracias Ricardo. No, de qué, a la orden.